bueno chavales bienvenidos a todos a otro nuevo vídeo estamos aquí en fifa 16 y vamos a jugar un footdraft online vamos a ver qué tal se nos da a ver si llegamos a la final a ver dónde llegamos vamos a entrar vamos a comprar con monedas que fifa pues no tengo y vamos a ver bueno las alineaciones 4 5 1 4 4 1 1 4 4 2 5 2 1 2 y 5 2 2 1 yo creo que me quedo con 5 2 2 1 creo que me voy a quedar con esta porque las otras no me van mucho bueno capitán alexis land de bruin cristiano y ericen cristiano es el normal no creo que le coja yo creo que me va a quedar lo más seguro que me quede con philip land porque los demás no me interesa mucho porque cristiano puede que se haga uno más tocho vamos a coger a philip land si con philip land nos quedamos centrales pique godín al del beidel pp no sé que me quedaría con un godín me quedaría con todos estos yo me quedaría con godín yo creo pique no me convence mucho y me me cogería godín bueno siguiente vamos a ver pique vertoguen culibail y saucross ojo wedes vamos a quedarnos con pique un toch un toch ahí venatia yo creo que venatia para ponerle donde land y para que tenga química portero buf ninguno me viene bien quizás leno para que me dé con venatia yo cogería me quedaría casi con leno porque aunque me gusta más petershech pero me quedaría con leno quizás yo creo que es mejor leno leno me quedo con leno vamos a ver lateral izquierdo bueno aquí uh philip luis o marcelo quizás philip luis porque tiene el infuerte con godín philip luis mejor vamos al mediocampo bueno aquí yo creo que iniesta pero yo creo que mejor iniesta vidal no venía mal palán y venatia pero yo creo que mejor me quedo con iniesta aquí nos vamos a quedar yo creo que con un dogan que es alemán y me da link fuerte con philip luis bueno aquí vamos a ver quién nos sale bueno no me convence en nada estos no me convence en nada quizás el mejor de aquí sea candreba el mejor porque nani nada vela shatov yo creo que vamos a quedarnos con con candreba eh vamos a ver aquí cristiano ronaldo cristiano tots hay no hay dudas aunque me ha salido neymar pero y arriba ahí está griezmann griezmann tots bueno vamos con el banquillo chavales bueno o black o black que me viene bien porque como juan en atleti y tengo a godín y pique me viene bien vamos a ver quién nos sale por aquí barragán ese da igual en realidad marcelo juanfran bueno juanfran voy a coger yo creo que no tampoco me ha servido mucho pero pachelini pero yo creo que me quedo con juanfran bueno vamos al siguiente bueno madre mía aquí no me sirve ninguno eh bueno quizás para para media promes para ramires pero pichi este nada kaka nada sakiri sakiro promes con promes si aquí bueno aquí da igual porque todos son malísimos neymar di maria close nani o ok roby king yo creo que neymar está nani ahí pero neymar yo creo yo creo que está di maria también pero no vamos a quedar con neymar vamos a ver uff aquí me viene bueno 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 podolsky no me viene mal porque le meto ahí con con los alemanes y me hace química ahí está no me viene mal podolsky aquí vamos a pasar al siguiente bueno bueno aquí yo creo que voy a coger a nani que ya que me ha salido antes no me vendría mal nani pues yo creo que para revulsivo por si vamos mal un partido le podemos sacar bueno aquí da igual vamos a coger misma huelbeck aquí da igual aquí misma huelbeck cogemos vamos a ver vamos a ver roys camenni naldo no me viene mal porque venatia no me gusta mucho y le podemos cambiar por venatia yo creo así no está mal bueno vamos a ver aquí bueno pallet yo creo que pallet le podemos sacar de revulsivo en el medio campo en segundas partes y estaría bastante bien y por último bueno vamos a coger bueno con shelly bueno pero no no me viene bien para la media quizás cojamos a quit que es el que más media tenga porque los demás no no me viene muy bien nos quedamos con quit vamos a ordenarlos por orden de más media menos y vamos a ver chavales vamos a ver cómo se nos da este food draft a ver si lo podemos ganar a ver qué podemos hacer vamos a ordenarlos por media ahora va juanfran ahora promes no ahora va quit quit tiene más que promes ahora va promes y luego candreba bueno este es el equipo que me ha salido chavales a ver si ganamos con este equipo el food draft vamos al primer partido chavales bueno ahora vamos a coger mister vamos a coger entrenador bueno aquí está mal creo que el único que me vale es el brasileño el único creo porque los demás creo que no me vale ninguno voy a probar pero creo que el único que me vale es el brasileño va a dar a Naldo un poco de comp y ahora vamos a ver la valoración final que nos sale 186 en total bueno ahora ya vamos a a los partidos que es lo importante esta es la plantilla que me ha quedado al final esta es aquí os la enseño que se ve mejor espero a ver a ver qué tal se nos da a ver si ganamos el food draft bueno chavales vamos a buscar rival a ver qué rival nos toca espero que no sea muy difícil y venga vamos a ello bueno chavales aquí ya tenemos rival vamos a ver vamos a elegir traje vamos a ver qué equipo tiene bueno parece que tiene por ahí Messi Neymar Suárez bueno lo normal en un food draft porque aquí en food draft casi todo el mundo lleva equipazo y vamos a ver cómo juega el chaval de los partidos chavales solo subiré los goles vale vamos con ello bueno en esta jugada vamos a meter el primer gol le vamos a meter ahí un pase y ahora se la devuelvo a Podolsky y con Podolsky meto gol este sería el 1-0 ahora os dejo con la repetición para que lo veáis mejor este sería el 1-0 y se nos ponía bastante bien el partido bueno en esta jugada de aquí se le vamos a robar y vamos a meter el 2-0 un poco churro iba a tirar ahí me la iba a parar y de rechace con Griezmann y vamos a meter el 2-0 y se nos ponía mejor el partido se nos ponía bastante bien lo teníamos ya bastante engarrilado bueno nada más meter nosotros el segundo el rival iba a reaccionar sacando de centro aquí se la daba Messi y Messi hacía un tiro con interior espectacular lo metía en golazo y se ponía 2-1 ajustaba el marcador y había que seguir sufriendo un poco más bueno aquí se la íbamos a dar a Griezmann íbamos a regatear aquí se la íbamos a dar a Iniesta íbamos a meter este golazo y con este golazo ya sentenciábamos el partido este fue el resultado final ahora pondré la imagen del minuto 90 cuando apito al final del partido y veréis que quedamos 3-1 bueno chavales como podéis ver aquí quedamos 3-1 el primer partido y ahora vamos a ver cómo se nos dio el segundo partido bueno ya estamos aquí con el segundo partido y ahora vamos a buscar rival a ver quién nos toca a ver si no es muy bueno y a ver si ganamos y podemos pasar al tercero bueno ya tenemos rival vamos a ver qué tal es vamos a ver cómo juega y a ver qué equipo tiene seguramente tenga un equipazo porque los food draft siempre Cristiano, Messi ha visto siempre lo mismo y vamos a ver si ganamos el único que tiene ahí para un poco de química es el central a Matuidi y vamos a ver qué tal se nos da el partido aquí se le íbamos a dar a Gundogan con Gundogan nos íbamos a ir e íbamos a marcar este gol la verdad que ahí me ha ido un poco de suerte pero aquí vamos a meter al 1-0 del partido nos íbamos a adelantar en el marcador y pintaba bastante bien la cosa de momento bueno aquí nos íbamos a ir con Cristiano Ronaldo se le íbamos a dar otra vez íbamos a hacer el Magidi Spin íbamos a tirarle da al rival pero nos cae a el rechace y marcamos con Griezmann el segundo gol nos poníamos 2-0 bueno aquí nos iba a recortar iba a pasarse la Matuidi va a tirar de ahí nos mete este golazo increíble el tiro de Matuidi vaya golazo que nos mete y se pone 2-1 al partido se aprieta el marcador y seguíamos teniendo que jugar bien para que no nos empatara el partido bueno en esta jugada se iba a llevar un rechace se la pasaba Cristiano y chutaba y nos metía el gol empataba 2 el partido se ponía en tablas empata 2 y había que seguir jugando para ver quién se llevaba el partido bueno ya en los minutos finales íbamos a tener esta falta que la íbamos a pegar con Cristiano Ronaldo y mira el golazo que metemos ahí la pegamos y ahí metemos ese golazo con Cristiano increíble potencia de tiro de este Cristiano Ronaldo Toch muy muy bueno y ahí nos poníamos 3-2 y así iba a finalizar el partido 3-2 partido bastante sufrido pero al final conseguimos la victoria bueno como podéis ver aquí el resultado 3-2 al final del partido hemos sufrido pero hemos ganado y bueno vamos a por el tercer partido a ver cómo se dio la cosa bueno chavales y aquí estamos ya con el tercer partido vamos a buscar rival a ver qué nos toca ahora a ver si tenemos suerte bueno aquí ya tenemos rival vamos a ver qué equipo tiene vamos a elegir el traje blanco este vamos a ver qué equipo tiene y vamos a ver cómo juega porque al fin y al cabo equipos siempre son buenos madre mía veis manos de Matt Messi bueno lo único es la defensa que salvo salvo Maswell los demás no está ninguno en su posición y le podemos pillar yo creo que le podemos ganar esta defensa que tiene no me convenza a mí mucho bueno nada más empezar el partido se la damos aquí a Griezmann la dejamos pasar y Griezmann chutamos y gol un golazo con Griezmann espectacular empezamos este partido muy muy bien nada más empezar metíamos gol y se nos ponía bastante de cara el partido bueno aquí cogíamos el balón con Griezmann nos íbamos a ir de todos la verdad que el rival no entraba entraba como un loco no era muy bueno nos íbamos a ir aquí íbamos a chutar y plantábamos el 2-0 en el marcador y la verdad que este partido no tenía mucho mérito porque era bastante malo el rival y yo creo que lo íbamos a ganar fácil bueno aquí se le íbamos a dar a Gundogan y vamos a irnos de este rival ahí nos vamos ahí chutamos y ahí metemos el 3-0 el partido estaba ya casi sentenciado pero bueno había que seguir jugando por si acaso pasaba algo como el segundo partido pero no tenía la pinta este rival de ser ni mucho menos como el del segundo partido bueno en esta jugada el rival este gol iba a recortar ventaja ahí con ese gol de Bale increíble ese Bale mando de match y se iba a poner 3-1 en el marcador pero vamos habría aflojado un poco y no parecía que no fuese a remontar bueno en esta jugada iba a llegar el 4-1 en el marcador nos iba a hacer ahora una falta y en esa falta iba a llegar el gol de libre directo ahí nos hace falta y aquí con Cristiano Ronaldo la pegamos increíble y le metemos un golazo ahí está y nos poníamos 4-1 en el marcador el partido ya estaba sentenciado y no tenía nada que hacer el rival ya aquí en esta jugada vamos a meterle el 5-1 si le íbamos a dar a Nani y con Nani íbamos a hacer un jugadón la verdad que mete un golazo ahora me regaté al portero ahí con una cola de vaca gol y la verdad que nos poníamos 5-1 en el marcador el rival ya no tenía nada que hacer con el 4-1 ya con el 5 ni te cuento bueno yendo 5-1 el rival le mete ese pase y este gol nos mete la verdad que mete muy buen gol con Neymar vaya pase que le mete con Meil creo y la verdad que se pusiera 5-2 el marcador y ya no iba a cambiar y iba a quedar así para el final del partido bueno como podéis ver aquí está el resultado final 5-2 y vamos a pasar al último y definitivo partido y a ver lo que hacíamos en el último partido bueno chavales aquí ya estamos otra vez con el último partido aquí con la plantilla y ahora os voy a enseñar los resultados del food draft que llevamos 3-1 3-2 y 5-2 y ahora vamos a ver lo que hacemos en el último partido bueno aquí tenemos ya rival el rival del último partido vamos a ver que tal se nos da la final del food draft y a ver si ganamos y nos toca algo bueno esta es la plantilla que tiene el rival de la final Suárez 98 Neymar Tots Madre mía la verdad que tiene un equipazo y vamos a ver que tal a poco de comenzar el partido el rival iba a meter ese pase a Suárez y Suárez no iba a fallar y nos hacía el 1-0 tocaba remontar la final porque si no íbamos a palmarla bueno aquí cogíamos el balón se le íbamos a dar a Griezmann y íbamos a meter este golazo con Griezmann espectacular tiro de Griezmann muy 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 bueno este Griezmann Tots y íbamos a poner en tablas el marcador empate a 1 bueno aquí vamos a ponernos 2-1 en el marcador se le íbamos a dar a Cristiano le hacíamos una jugada magnífica aquí nos íbamos con Cristiano Ronaldo se la dábamos a Griezmann y Griezmann hacía el 2-1 en el marcador y se nos ponía remontábamos el partido y se nos ponía de cara esta final de full draft en esta jugada íbamos a meter el tercer gol se le íbamos a dar ahí a Griezmann y nos íbamos a ir de ahí con Griezmann increíble Griezmann íbamos a hacer el tercero aumentando el marcador nos poníamos ya 3-1 la remontada ya era buena si nos poníamos 3-1 en el marcador y el rival ya lo tenía bastante difícil bueno aquí le íbamos a coger con Iniesta nos íbamos a ir y íbamos a chutar y metíamos este golazo pegado al palo increíble Iniesta y nos poníamos 4-1 en el marcador esto ya era el descuento y nos poníamos 4-1 en el marcador bueno aquí nos quedábamos ya solo contra David Luiz y el portero con Cristiano Ronaldo íbamos a hacer la elástica nos íbamos a meter para adentro chutábamos y metíamos el quinto y definitivo así acabó esta final y ganábamos el full draft y ahora vamos a ver que nos tocó los premios y otro gol más que con él sella la victoria hoy han estado fantásticos han superado a sus rivales en todas las facetas del juego bueno chavales y con estos resultados de 3-1, 3-2, 5-2 y 5-1 hemos ganado el full draft y ahora vamos a abrir la recompensa a ver que nos sale a ver si tenemos suerte y nos sale algún touch porque madre mía llevo una rachita con los sobres que no me toca nada vamos a abrir a ver que sobres nos dan bueno sobre Jumbo de jugadores únicos creo que es el de 100.000 monedas y sobre oro Jumbo Premium ese ahora mismo no me acuerdo cual es de 15.000 el de 100.000 monedas ojo que nos puede tocar algo vamos a ver vamos a abrir este primero a ver si hay algún touch a ver que nos toca no, nada en coulo creo que es en coulo nada, nada mira, ni siquiera me ha tocado el bellerín me ha tocado Monreal a ver bueno, voy a guardar los contratos y... y nada más creo si, nada más todo descartar y ahora vamos con el de 100.000 monedas vamos a ver vamos a ver si tenemos suerte a ver si nos toca algo oh black hay un touch oh black touch madre mía por fin me toca algo oh black touch vamos ya vamos ya hay un azulito y Boateng bueno, bueno, bueno no está nada mal el sobre y... creo que ya nada más oh black touch madre mía por fin me toca un touch vamos a enviarlo al... ah, que este le tengo, es verdad este le tengo que poner en venta bueno, vamos a ponerle por 15.000 mismo y que lo suban o por 10.000 y que lo suban ellos bueno, bueno no está nada mal nos ha salido un touch ahora voy a mirar cuánto vale oh black creo que ya lo demás descarte no vale para nada, creo bueno, a firminho me le voy a... a firminho vamos a ponerle en venta y... creo que nada más venga, ponga a arda y a vaca también no sé si valdrán algo pero... lo voy a poner tenemos touch creo que es el peor que hay de todos pero... es un touch es un touch no me puedo quejar y ahí está vamos a ver lo que vale oh black vamos a ver lo que vale oh black mira, ahora vale 40.000 monedas bueno, pero vamos a recuperar fooddraft aquí le enseño el oh black que me ha salido y bueno, con este touch que me ha salido me despido bueno, aquí no lo tengo, creo que lo tengo en el club espérate, que lo busque aquí... Atlético Madrid aquí está con este touch ahí lo tenéis chavales con este touch me despido espero que os haya gustado este vídeo este fooddraft y bueno chavales, ya sabéis like y suscribiros al canal y esto es todo chavales hasta otra, adiós